Bienvenidos ya por fin al capítulo 40 Derrota al maldito Dithwell Ay si que asco Que después de esto no se si llamarles de otra forma Ah bueno mira han desaparecido a los muertos Es que que rabia tío Es que no tienen escrupulo alguno eh Eso esquivales en su cara Mientras los mate de a burbujitas Malditos Dithwell Lo que han estado haciendo a esta pacífica isla Recuerda una cosa El ejército de Dithwell no se detendrá ante nada Hasta conseguir sus objetivos Así que es como actúa Darham Que asco de ese tío Si es el culpable de todo Maldito sea el ejército de Dithwell Y sobre todo Darham Hace que me joda la garganta también Ya lo se Si yo si pudiera los haría revivir con No pueden hacer la magia de resurrección Esto es lo que hacen los humanos Bueno no nos incluyas a todos guapo Los daimos luchamos contra los que se nos oponen Y si perdemos morimos Pero las cosas son así El perdedor se lleva la peor parte Pero no vamos por ahí matando a los que son más débiles que nosotros Y que ni siquiera nos han provocado Podríais limitaros a someteros A dominarlos ¿Qué han aprendido los humanos de su civilización desarrollada? Los humanos creéis que los daimos somos salvajes Pero vosotros sois sencillamente crueles No todos los humanos somos como el ejército de Dithwell La mayoría queremos vivir en paz Todo eso cambia en un instante Si necesitáis satisfacer vuestra codicia No, eso no es cierto Aunque hubiera más daimos como los slotianos Que no lucharon nunca Los humanos nos aniquilarían Escúchame Conseguiré reunir las cinco piedras de los grandes espíritus Obtendré un poder infinito Y eliminaré hasta el último vestigio humano de este planeta Al fin y al cabo no me extraña que odie a muerte a los humanos Enterremos a los ancianos slotianos No podemos dejarlos así Sí Si nosotros también estamos tristes Disgustaremos a los ancianos slotianos Que nos observan desde el cielo Pero que perdonen nuestro llanto hasta que se extinga la llama Un viejo con sombrero fue al pueblo Parecía muy triste Los espíritus de los ancianos slotianos regresan al cielo Sin duda Dondequiera que estén Disfrutarán de nuevas vidas Los ancianos slotianos no hacían nada Se limitaban a dormir o a holganacear al sol Pero con eso bastaba Era un consuelo tenerlos por aquí Todos les querían Seguro que Nafia y el Gwyndal Si vieran esto también Estos muertos Si encima Que gracias a ellos están vivos creo Si Pero de que ha servido Si luego vienen estos del puto Darham Ya Se la llevaron a la muchacha que tocaba música bonita Estoy preocupado Pero se la ha llevado Si Siempre se salen con la suya eh Y encima la Tatjana también la pusieron a caldo por culpa del Darham Si es verdad Todo tiene la culpa este hombre Solo esperamos llevar una vida pacífica a partir de ahora Ah Car Desapareciste y por eso he venido a buscarte Lo siento No podía quedarme a mirar ¿Ha terminado el funeral? Si Muy bien No me lo puedo creer Acababa de encontrar de nuevo a Lilia y pasa esto Samson ¿Sabes por qué Darham está empeñado en encontrar a Lilia? Que es la pregunta que más nos hacemos Llevo años preguntándome lo mismo ¿Quién es la madre? Y puede que tenga alguna explicación ¿Qué? ¿Eso? El parto de Lilia fue muy complicado Y cuando Fiona ¿Cómo? ¿Fiona? Mi mujer Ya sabemos cómo es su marido Bueno Esto La madre de Lilia Cuando Fiona tuvo a Lilia dijo que vio una luz Y escuchó una voz Que decía que daría a luz La reencarnación de un amigo de los espíritus ¿Un amigo de los espíritus? Sí En aquel momento no me lo tomé en serio Y pensé que no era más que una ilucinación Que Fiona había tenido a causa de los dolores del parto Tal vez Fiona pensara lo mismo Porque no volvimos a hablar del tema Y en Lilia no había rastro de nada extraño Pero si no hubiera sido una ilucinación ¿Qué es un amigo de los espíritus? No lo sé Pero quizá Darhan lo sepa Quizá por eso quiere capturarla Es posible Probablemente tenga algo que ver con las cinco piedras de los grandes espíritus Darhan va tras las cinco piedras de los grandes espíritus Para poder obtener el poder supremo O más bien el arma definitiva Pero quizá las piedras no basten Seguro que también necesita a Lilia Claro, la Lilia a lo mejor es la llave Quizá sea así Pero... ¿Cómo es que Darhan ha averiguado lo de Lilia? Vamos a preguntárselo Voy a por Darhan ¿Cómo vas a hacerlo tú solo? ¿Te importaría llevarme de vuelta a Nidelia? Voy a pedir ayuda a mis amigos Pero creía que te perseguían Por tener sangre de Imus Sí, quiero detener a Darhan Necesitaré ayuda Puede que si se nieguen Pero tengo que pedírselo Muy bien Chicos deberían haber vuelto Ya a la nave con las piedras de los espíritus Vamos Es que a veces lía los textos Mucho Ahora sí ¿Ves? ¿Cómo se llama este? A ver Evolución Dar... ¿Qué orejas le han puesto, no? Siempre las ha tenido así, eh Así, pues no me he fijado Vale, da a entender que ya Carl ha ido a por su parte Y él ahora... Él se ha quedado en la isla Sí Con Samson Los humanos y los Deimos Nunca se han llevado bien Maldita sea la sangre humana Que corre por mis venas Maldición Soy un Deimos He de olvidar a Carl y a Lilia Si los Deimos nos aliquilamos Los humanos no tenemos futuro Me da igual si somos mellizos Que compartimos la misma sangre Lilia tampoco me importa Lilia Colorete, colorete Bah, malditos pensamientos vanos ¿Por qué dudo ahora? Estoy predestinado a unir a los Deimos Usaré el poder infinito De las piedras de los espíritus Y me convertiré en el Deimos Supremo Y aniquilaré a los humanos Solo puede hacerse así ¿No es cierto, padre? Anda, el pirón ¿Eh? ¿Eso era el pirón? ¡Eh, tú! Ahí está, que voy Ya he hecho tantas veces que ya me lío Ya no sé ni cómo se ponía ¡Dark! Ahí se echaba de menos ya, ¿eh? Ah, yo sí Joder Pero por parte de uno Por parte del otro Sí, sí, sí Así eres tú ahora Eh, chicos ¿Cómo me habéis encontrado? ¿En qué demonios pensabas? Te fuiste sin avisar Estaba preocupada Todos lo estábamos, Dark ¿Tienes idea del tiempo que hemos pasado buscándote? Has abandonado a tu manada No puedo tolerarlo, Dark Eres mi amo, Dark Tengo que estar contigo Lo lamento, muchachos Tenía que comprobar una cosa en esta isla ¿Tenías que comprobar algo? Y bien, ¿lo has hecho? Sí, lo hice Soy un Deimos De cuernos duros Y los colmillos fuertes Y las garras afiladas Y escamas de dragón Un Deimos ¡Eso es lo que soy! Y voy a salvar a la raza Deimos Salvar a los Deimos Y aniquilar a los humanos Pero eso es lo que siempre has dicho No es nada nuevo Eso es No he cambiado de opinión en nada No tengo ninguna duda Me parece estupendo Pero, ¿qué ha pasado con la piedra del agua? Cuando veníamos para acá Vimos la nave volante de los humanos Se la llevó el ejército de Dithwell Ya tienen cuatro piedras de los grandes espíritus Todas menos la piedra del viento ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? No sé cómo me he aguantado con el que he cabido Tenemos que ir en pos de los Dithwell Y recuperar las piedras de los grandes espíritus Se volverán a encontrar allí ¿Dónde los Dithwell? Seguro Sí, eso es lo que quería oír Pero, eso es prácticamente imposible Según los Drakir El espacio aéreo de Dithwell está muy vigilado No podemos infiltrarnos con el pirón Solo podremos ir por tierra ¿Cuál sería el mejor punto de entrada? En eso creo que puedo ayudaros Es que esta es la mejor en lugares No te hagas joven Hay un lugar En el desierto de Canara En el extremo meridional de Hashin ¡Hashin! Es que es Hashin ¡Hashin! Si lo... Espera Si lo cruzamos Entraremos en el Imperio Dithwell ¿Has visto? ¡El Imperio Dithwell! Has hecho ahora Remarcándolo bien Entonces ya está El único problema es que nadie ha conseguido cruzar el desierto de Canara Lo llaman el desierto de la muerte Pero es el único camino Tenemos que cruzarlo Partaremos pues El desierto de Canara El continente de Hashin ¡Joder! Pirón ¡Aaah! Pues sí, al final hemos venido antes aquí Antes de ir al otro lado Porque Sigrid Casas nos ayudó mucho Y nos comentó que aquí Encontraremos un nuevo personaje Que es una niña Así que Pues gracias a lo que nos dijo Pues vamos a intentar conseguirla Y por eso Vamos primero aquí Sí, porque si no hubiéramos continuado con la historia No teníamos a este personaje Ni nada Exacto Entonces Y según dicen en internet y más gente Esos personajes son fundamentales tenerlos Porque dicen que en el final del jefe nos ayudarán un montón Bueno, seguimos Estamos ya en el lugar este Que no sé pronunciar Y tengo que deciros que No sé cómo Narices lo he hecho Que se me ha dado por ir por una esquina del camino recto Y veo Que hay una tablilla que se me ha olvidado Así que nada Vamos a leer esta tablilla antigua Es la 5 Hay algo escrito en la tablilla antigua Soy el portador de la artocha Con amor Te alumbraré el camino desde donde estés Y ha puesto puntos El arco me diciendo ¿Qué coño es esto? ¿Qué demonios? Intenta burlarse de mí Claro que la búsqueda empieza desde donde estoy ¿Desde dónde si no? ¿Y el fantasma cree que estas tonterías van a salvarlo? Ha dicho Claro, pero es que es Deimos Estas palabras para él le dan ¡Uy! El botijo Este es otro nuevo Eh joven ¿Cómo te va? ¿Sabes una cosa? Hace 10 años que dejé de ser merceder Para convertirme en un encantador de serpientes Y por fin puedo ganarme la vida en ello Intenté reunir valor Y hoy voy a ensayar en la calle ¿Quieres quedarte a ver la actuación? Bien No te arrepentirás ¡Genial! Hola serpiente roja De acuerdo Y a continuación Arriba Vamos Arriba ya Y a continuación Salta ¡Salta! ¿Eh? Ahora serpiente roja Dime la verdad ¿Me viste anoche? Y eso que es un segundo Tienes que conocer tus límites ¿Qué tienes que decir serpiente roja? ¡Ah! Está disculpado Bueno Eso es todo Esta serpiente acaba de tener crías Pero sigue trabajando duro para mí Cuando las crías crezcan Pienso incorporarlas a la actuación No te lo vas a querer perder Poner eso en la cabeza Mejor tiene ahí las crías Vamos a conseguir a la niña esta A ver cómo es ¿Con quién tengo que hablar? Esta es la arena de Reulón Rica en tradiciones Después de todo Aquí es donde se inventó la batalla por parejas Explica las reglas mejor Sí Aquí combaten dos luchadores por ronda Esta es la arena tradicional Para batallas por parejas ¿Sabes? Si quieres puedes conviar De luchadores entre rondas Te advierto que no se permiten Los movimientos especiales Ni la magia Aquí se pone a prueba la fuerza Y solo se permiten los ataques normales Por favor Supongo que podemos permitirte Los objetos si tienes que usarlos O sea, lo hacen más difícil posible Bueno, pues Yo voy a seguir el combate Y Valeria No sé si va a confiar en mí ¿Crees que lo voy a conseguir? ¿Será difícil? No, tú el mejor, hombre Vamos a ver Tú ganarás a una, dos, tres y cuatro Y todas A todas La tarifa de la entrada es de ciende Si ganas cinco veces seguidas Recibirás el anillo antiveneno Me lo puedo permitir Así que vamos a empezar Estamos a punto de empezar ¿Estás listo? Y como mucho ya habéis visto Que como Que puedo traer a dos parejas Que serían Dark y tal Pues voy a poner sin duda A Delma y Dark Son para mí los que más Me van a ir mejor en este coliseo Es verdad No me deja, eh Con muchos objetos Y batalla Sabes que voy a utilizar La estrategia de quedarme Lo más Para atrás Posible No me va a dar tiempo A pasarme todo esto Así que en el capítulo 41 Seguro que Voy a tener que seguir Con esto Venga, va Acercaros más Cabrones Son bastante fuertes, eh Mierda Se están ya acercando No os acerquéis Hostia puta Sacan mucho Sacan mucho Esto parece el ajedrez Que se van colocando En plan piezas Y me quieren hacer El jaque mate Muy bien, muy bien Muy bien No podemos perder Perfecto Contraataque entre las dos Venga, va Tenemos un ganador ¿Vas a seguir luchando? Por supuesto Pero ahora sí que me voy a curar Pero no sabía Que había más combates Para conseguir Este anillo Yo pensé que era uno Bueno Pues coliseo de reblondos Bueno Lo dejamos hasta aquí Porque ya está pasando Media hora justas Y si no el DVD Se me va a quedar pelado Y no puede grabar más Nos despedimos Del capítulo 40 Y en el 41 Intentaré seguir Con más con estos combates Supongo que el 41 Os va a aburrir No va a haber tanta charla Ni tanta diversión Pero tenemos que conseguir Estos personajes Ya que el jefe Mega chungo Así que Os recomiendo Que por favor Si jugáis este juego Que hagáis todo lo que estoy haciendo Os va a ir de perlas Nos despedimos Hasta el siguiente capítulo Que vaya bien